Iniciamos imágenes en la pantalla El auténtico rey del sabor Iniciamos, damas y compañeros, imágenes en pantalla Recorriendo los estados más importantes de la Unión Americana Chicago Nueva York Ángeles, California Toda la perra vida Nos esforzamos por presentarte única y exclusivamente lo mejor Es por eso que en cada uno de nuestros eventos damos nuestro mejor esfuerzo Para presentarles la máxima calidad en música, audio e iluminación Podemos parecer presunciosos Pero es una verdad absoluta Que gracias a su presencia Somos uno de los grandes sonidos en la Ciudad de México Y la Unión Americana Rolly Mix Y la mejor forma de corresponderles es hacer que este evento sea una experiencia Y damos la más cordial de las bienvenidas Dispónganse a olvidar, recordar y quizás hasta crear un nuevo capítulo en sus vidas Un evento con un ambiente de lujo y sobre todo buena música Este es el mundo mágico de la rolimanía Rolly Mix Welcome Ahora, ahora Es el momento de iniciar Yeah Vamos a empezar damas y caballeros, muy buenas noches Señoras y señores, a partir de este momento queremos iniciar Saludando a mi lady de la 10 de mayo Un saludo especial a mi chica de Santo Domingo, Coyoacán Le mandamos un saludo hoy de corazón a toda la banda A toda la gente que hoy está disfrutando Por supuesto, le mandamos un saludo de corazón a toda la organización Zona Roja en la Ocalpa, tu señora A toda la banda que hoy Llegaron mensajaditos, carnalitos, Surever, Jimena, Yoselin Hoy contigo Rolly Mix Toda la banda de Loma, Colorado Le mandamos un saludo para los kermenes Toda la gente que ya está gozando Esencia del sa-sa-sa Del sabor Hoy nos acompaña mi caballero, Jessy Vargas Desde la Colonia Buenos Aires Para la Rolly Bresa Infame Le mandamos un saludo para el pequeño David San Juanito Narraza Le mandamos un saludo Para los vatos locos, los escandalosos Para el vale, para el pichón, para el toño Para todo el barrio de la joya, Toluca Le mandamos un saludo para el viki de Depito Para el veto de la Valle Gómez Le mandamos un saludo para los niños pobres y sonido Ares Vamos a empezar de abajo hacia arriba Porque vamos a empezar con música Empezamos sabroso Para la gente que hoy ha venido a bailar Y al disfrutar 22 años de Rolly Binks Hoy le mandamos un saludo esencial a mi caralito El famoso Tito De las rancas sirias de Amor Salsa Hoy me vamos a empezar para el chatito barrio de la selva Le mandamos un saludo a toda la banda Hoy nos acompaña, mi hija, la famosa Lady Barbie, la Barbie, la Lady Hoy le mandamos un saludo a mi hija La Barbie de la impulsora Bueno, le mandamos un saludo a mi hija Este luego la veo en Chalco Tiene cantón también por allá Bueno, le mandamos un saludo a toda la banda Ritmo Cubano Por ahí está mi compadre A toda la gente Alvita Pineda A toda la banda Gracias a toda la gente que ya está presente Para el barrio de la selva Para Charlie, para Chato Para el moto, para el negro Y el ojo Vamos a empezar a bailar Una cumbia Una cumbia sabrosa De esas cumbias que pusimos de moda De esas cumbias sabrosas Para empezar a bailar Y que ojalá Y que todo el mundo se divierta Vamos a empezar suavecito Con algo sabroso Dedicado para ustedes Algo para empezar a bailar Vamos a empezar con algo sabroso Dedicado para toda la banda Para el vensejado Raleigh Vensejado a los niños pobres Le mandamos un saludo esencial de corazón Para los más a huevo Que de ganas Las dos son otros A huevo Y más a huevo Para el Chato Para el Beto Para el Patas Para el Papi Para el Ortiz Y las Trancas Hasta Pozalco Le mandamos un saludo esencial de corazón Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar con algo sabroso ¿Qué nos dicen? Estas son las cumbias bolimiceras Estas en la sintonía de la gozadera Que se abra Que se abra la rueda Ahí Para la organización Para el Bayern Para el Pica Hoy nos acompaña El Iván El Pique El Skate Y el Brian Y el Volga Que invitan siempre Con el Rey Del Jorvi ¡Ajá! 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 Llegó la organización El Rocairo Y las Olvas Vagantes Para el Niño Y la Vida Vada de San Juanito La Rosa Van a subir Vada Role Vexera Llegaron los hermanos Mores Para su unido Pariseo Hoy nos se va Apañan los Cierpeles Llegó el Pátula Las Tres Igual Toda la gente De La 42 El Kenanem El Kenepix Conida Cris Salis San Francisco Chimalwa No tiembles cabrón Saludos especiales Para toda la banda Toda la tropa Tapalera Hoy le van a dar Un saludo A la gente De esta Pabletos Y Blanque Pesnazcala ¡Oye! Llegó la organización 17 de diciembre Ya nos vemos Llegó la organización ¡Vaya! Llegó la organización ¿Cómo te dice? Llegó la organización Allá nos vemos En la zona de Turquiclán Para Chiche Y el famoso Arba ¡Dale! Échale contador Rubén Échale los amores Apa La chaparrita Luisa Hoy nos acompaña La Sandy La Sandy La Sandy Nos acompañan Los caminos Llegaron los generales De la salsa Y Granito Paco Pacorro Hoy nos acompaña Mala Etercia Díazes La señora Gery Oye que se ve Para Letty, Jenny Y el rocailo ¿Qué tal? Le vean Para Marro Y el chicle El cabello La organización A las vagantes Arturino Y la banda Destructores De Coquimaza Estas son las cumbias Molimixera Toda la perra viva Molimix ¡Vámonos! Llegaron los germes Y toda la banda Para la banda De los coquemones Hoy nos acompañan Los cachorras Toda mi gente De palvillas Toda mi mala De peluca Manolo Hoy nos acompaña Maizal Cero La Cosamira La Cosamira Échale esa voz ¡Vámonos de tu vida! ¡Vámonos de tu vida! Toda la perra La Cosamira Hoy nos acompañan La chaparrita Mename Hoy le mandaba A su sala de sesión Llegó la organización MSR Llegaron los rugas Y la Sierra Nantes San Miguelito Meñalco ¡Vámonos! ¡Qué bonita rueda! ¡Qué bonita rueda! Échale mi perra ¡Qué sabor! Para el perra Y su señora esposa Hoy en segundo play Los seleccionados Al ratito La llevan Al Garibaldi ¡Vaya! ¡Erin Gulli! Hoy nos acompañan Las chaparritas Rolipixera ¡Vámonos! ¡Dale sabor! ¡Y sé! ¡Sigue la cumbia! ¡Vámonos resipitos ven cómo! Saludos con sencillos para Ángel Para Ángel Castañeda Y la chica linda ¡Makucci! ¡Correa! Y chiquis, para Mayday Harris Hoy no se acompaña toda la mano de sonido ¡Aaah! ¡Abrace! ¡Mira que se va, mira que se va! ¡Así se baila, así se baila! ¡La Sandy, la Sandy, la Sandy! La chita de Tabata no se acompaña la chica de Coyoacán ¡Albita Pineda! Hoy no se acompaña la ley de la 10 de mayo ¡Mira que se va! ¡Para Belito Manzanares, el ingeniero! ¡Ah! ¿Ya lo corrieron? ¡La, la, 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 la vida Hoy no se acompañan los callados Nicaralito el Rorro y toda la banda Para mi amigo Martín en la organización MSR Tanto María Rayón Para toda la banda El inacto para Hidalgo Para Maui Agita Nadie Olga Algo sabroso dedicado para toda la banda Para la chica Tuxi Un saludo a la chica Tuxi Un saludo sencillo de corazón También por ahí nos acompaña el pequeño Tapim.